Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despenada, despenada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella Me gusta de una estrella, y por realidad Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a su herida el fuego en un beso Y aquí nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes, de que el cruel destino nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella Me gusta de una estrella, sin poderla encantar ¡Ay, llame contigo! ¡Astrozón! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla encantar ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! ¡Astrozón! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo! ¡Ay, llame contigo!